Lucha por tus sueños, lucha tú por ello Lucha, no te rindas, pues tú controlas tu vida Lucha por tus sueños, con fe todo lograrás Anda, lucha por tus sueños, pues se pueden acabar Lucha por lograr todo lo que te propones En esta ocasión yo lo hago en mis canciones Recuerdo mis principios y mis puntos de vista El hacer una canción y solo suene la pista Nadie me escuchaba, tantos me criticaban Me decías no puedes, no sirves pa' la rapeada Yo no me rendí a pesar de lo que dijeran Al contrario luché y no dejé que me escupieran Al contrario yo fui el que escupió rimas como estas Y le cayó la boca a tanta gente Pensándolo bien no digo eso Va de vuelta, va Lucha por tus sueños Lucha por tu sueños, lucha tú por ello Lucha, no te rindas, pues tú controlas tu vida Ahora donde quedaron todos los que me decían Que esto no era lo mío, que yo nunca avanzaría Donde quedaron esos que me negaron la mano El karma hizo justicia con los que no me apoyaron Ey tú que escuchas esto, lucha y nunca te rindas Que nadie te detenga, pues tú diriges tu vida Pues hagas lo que hagas, habrá quien criticará Te dirá no me gustas aunque lo hagas bien o mal Habrá quien te dirá, esto no es para ti Te quedará dar pa' abajo, pues te quedará ver sufrir Muéstrale que tú puedes, anda, ponle mucho empeño No te rindas y lucha, ve y lucha por tus sueños Lucha por tus sueños, lucha tú por ello Lucha no te rindas, pues tú controlas tu vida Este es el MC Sonic Acompañado del Valpiro MC Y el Johnny Con el MC Adrid en la guitarra Es piña por el 15 en la producción del video Esto es Sigo en lo mío Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Gracias por ver el video.